Claro, este lugar está sin mantenimiento desde hace muchos años. A los padres de familia se nos cobran 300 pesos por mes por mantenimiento y vemos... Es la primera vez que entro aquí y estoy sorprendido de cómo la forma en la que está esto. Este lugar debería estar cancelado desde hace mucho tiempo. Es un riesgo para los estudiantes, es un riesgo absoluto para los estudiantes. ¿Qué es lo que pediría usted como padre de familia? Primeramente un comité nuevo, alguien que se encargue de este tipo de actividades y que... Una rendición de cuentas, ¿de dónde está todo ese dinero que se está pagando por mes? Esto no... Porque no hay baños. Los muchachos se quejan de que no hay baños, no hay agua, no hay papel higiénico. En un estado totalmente abandonado. Es un abandono total. O no, no hablemos de a qué huele la escuela. ¿Urge entonces mantenimiento usted? ¿Su preocupación como padre de familia? Por supuesto, mi hijo está aquí y la verdad es un riesgo, un riesgo para los muchachos. Y es una falta de higiene bárbara. No hay un patrón para encargarse de esto. Urge un patronato nuevo. No hay un patrón para encargarse de esto.